Mira en sus ojos Y que se va No es amor Es difícil de andar Por ese amor Ya no puedo ni respirar Mira que hacer Iluminar Mira que hacer Mira en sus ojos Que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos Lo que puedo sentir Dímelo a mí Mi amor Se siente Y que se va Dos amores Es difícil de andar Tres amores Ya no puedo ni respirar Mira que hacer Iluminar Por ejemplo No puedo ir Yo dis No puedo ir Tres amores Real Abra Tres amores Tres amores Ya no puedo ir Souka Chau 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 Gracias por ver el video 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 Soy loco para ti Gracias por ver el video 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 Where are you Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!